Bueno chicos, aquí estamos con Amador. Amador tiene 4 años, sin embargo ha estado en Asoca la mitad de su vida, o sea ha estado aquí con nosotros 2 años. Es un perro de talla mediana, es muy bueno con personas, es buenísimo, nos encanta pasar tiempo con él porque es un amor. Comparte jaula con una hembra, por lo tanto con perros bastante bueno también. Bastante perro también, muy obediente, muy bueno, un perro perfecto para una familia que tenga espacio para él y ganas de darle cariño. Así que ya sabéis, poned el costador a cero. Amador? Opa, en el tomado. Claro, more. ¿Dónde está Amador? En Asoca. ¿Dónde está Asoca? En Orihuela. En Orihuela. Exactamente.